Ay, sopilota, no te creas pavo real, tu plomaje es distinto Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque llueve a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una guililla real Tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar Es que tú, 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 es que tú Te crees paloma y de veras te haces mal Eres tú, eres tú La sopilota que se sueña pavo real Nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue que anda hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un fejolote, pero no eres de gavilán Ay, sopilota, no te creas pavo real Tu plomaje es distinto Es que tú, 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 tú Es que tú Te crees paloma y de veras te haces mal Eres tú, eres tú La sopilota que se sueña pavo real Nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue que anda hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un fejolote, pero no eres de gavilán